Hey, muy bien para todos chicos, chicas, amigas, amigas, gente, y aquí de esto es lo que es comentando desde un juego de Android llamado Sky Force que nos dedicaremos a destruir aviones y obstáculos y nosotros obviamente controlando un avión y destruyendo esos obstáculos como tanques, horros, aviones y torretas que nos disparan, ¿vale? Y bueno, ya expliqué que iba a subir dentro de poco, bueno, dentro de poco en comillas, ha pasado mucho tiempo, ¿vale? Pero dentro de poco es algún que otro juego Android y quería pensar, bueno, en saber qué opinabais que subiera esta clase de juegos, pero bueno. Y bueno, ahora veréis cómo es el juego y eso, para que veáis más o menos la temática. Y obviamente yo tengo el mejor nivel que el que veis, tengo otro nivel que veis ahora mismo, ¿vale? Esto es como un simple tutorial que os enseñan cuando tenéis por primera vez este juego. En plan destruyendo aviones, como veis. La verdad es que está divertido el juego, si lo probáis vosotros, os gustaría, la verdad. Por aquí, destruimos helicópteros. Ok, estos helicópteros nos lanzan misiles. Bueno, estos por lo menos no los lanzan, no sé por qué, pero los del juego en sí, sí que nos lo lanzan. Eso no sé qué rayos ha sido. Destruimos más avionetas, torretas y avionetas. No sé qué rayos es ese agua que está explotando ahí al lado. Se está cerrando una puerta, que habrá salido de ahí. Vale. Es un simple tutorial y ya veréis lo que pasará ahora mismo. Y no os voy a despolear, pero bueno. Le ponen un clase de humor raro, que no tiene mucha gracia, pero bueno. A ver, le dan un buen intento de humor al menos. En fin. Vale. No, 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 no. ¿Qué coño? Vale. Vale, me parece más divertida esta que la de la mala. Y bueno, tengo que decir, que mis restos se están cagando, claro. Bueno, que estos vídeos los estáis viendo mientras yo estoy de mudanza, ¿vale? Porque no quería dejar abandonado este canal. Y por esa causa, pues he querido subir estos vídeos ahora, ¿vale? Y eso. Y bueno, estos son los niveles que tengo. Como he dicho, tengo esta parte de nivel, aunque tengo que mejorar mejor, bueno, más mi caza. Pero bueno. Pero ahí estamos. Y bueno, vamos a empezar desde el principio, para que veáis más o menos cómo es la temática. El sonido, creo que el editar está atrasado. Espero que la montura final esté, o el montaje final esté bien. Pues, espero. Pero bueno. Como está atrasado, pues me cago en Dios. Para la brota, pero bueno. A ver, a ver cómo va a ser nuestra partida. Vale, vale, voy a tratar de destruir todos los aviones. Eso sí, recordando que si me extrayo contra los aviones, me quitan vida. Eso es obvio. Vale. Los efectos de explosión me gustan también. Están bastante los grados. Para un juego de arcade estos. Me he dado contra el este, así que bueno. Uno de los logros que puedes obtener es que no te den ninguna vez. Vale. Otro rol es que destruyas todos los enemigos de este nivel. Después también está el destruir el 70%. Y rescatar a todas las personas, como la que estoy salvando ahora, ¿vale? Vale, tenemos más aviones. Esta torreta creo que me la puedo destruir. La saco. Vale. Destruye este coche. Vale. Hay diferentes dificultades y cada una es mucho más difícil. Os lo aseguro. Vale. O sea. No sé si después haré alguna otra. En plan, pero más chungo. Pero es para que veáis la dificultad que es lo más chungo que hay. Así que bueno. Eso sí. Voy a intentar no morir el primer episodio. Episodio no. O sea, el primer vídeo de estos. Así que bueno. Vamos a ver cómo se nos da. Rescatamos a este. Uy, casi me he hecho contra el avión. Yo creo que lo ha hecho. Qué buena. Bueno, después en cada nivel siempre hay jefes. Por decirlo así, una vez jefes. Enseguida al run. Supongo. Todavía no. Tenemos que destruir estos helicópteros de aquí. Fuera dicho. Vale. Vamos allá. Pa, pam, pum, pum y pum. Vale. Vale. Las amonetas. Vale, creo que aquí es lo del jefe. O la nave o a este jefe. O un helicóptero gigante, la verdad. Realmente grande. Vale. Tengo que destruir primero los sus armamientos que me están disparando. Aunque como tengo un buen nivel, pues este nivel lo hago con... Lo hago con la minga. Vale. Por decirlo así. O sea, directamente por decirlo de otra manera fácilmente. O sea, tendría que decirlo de ese modo porque si no, no me quedo a gusto. Vale. Pero bueno. Espero que YouTube no me dé ganada después por eso. Pero bueno. Y ya sabemos cómo está YouTube últimamente. Pero bueno. Y bueno. Creo que con esto ya hemos terminado el primer nivel en sí. Y bueno. Todo el mundo. Estos son los logros que hemos podido conseguir. Estos tenemos a todo el mundo. Y bueno. Yo ya tenía todos los objetos del modo Fabril conseguidos. Así que no me quejaba. Tengo la dificultad a lo loco. Que tengo que conseguir. Pero eso también no lo he hecho. Así que bueno. Estos son algunos logros que nos miran diamantes y no sé qué. Y vale. Está bastante chulo. El juego con estas temáticas. Y después tenemos las cartas. Que de momento tengo estas. Las encontraremos cada una en... En diferentes niveles. Hablando de la mente, claro. Y algunas son de... De tiempo limitado. Y otras son de... De para siempre, ¿vale? O sea. Las de para siempre suelen tener en plan de oro. O así. Sin más. Suelen ser más especiales. Y bueno. Vamos a intentar hacer enseguida otro nivel. Esto es para... Sal... Ah. Para encontrar rada. Para cartas. Perdón. Bueno. No me interesa mucho. Le doy eso. Así que bueno. Tarjetas hay por ahí. Vale. Le puedo dar buscar. Vale. Esto es... Para gastar. Vale. Esto es para gastar. Y que he empezado a buscar. Vale. Lo más probable que hay. Donde más probable haya las estes. Cartas. Pero no creo que me interese mucho. Así que... Vamos a dejarlo por otro momento. Lo vemos. Lo vemos. Y vamos a hacer el otro nivel. El 2. Creo que el nuevo... Difícil igual. Que hay partes que no he conseguido. Así que bueno. Bueno. Los logros que no he conseguido. Así que bueno. Estas son las pintadas que tengo. El pintado es... El justicia rápida. Y eso. Y el clásico. Bueno. Vamos a coger el pintado. Que es el más duro. Y que es lo que os quiera. Hay que ir por aquí. Por aquí. Vale. Y esas cosas brillantes que salen. Las estrellas. No. Claro. Las... No me acuerdo con ese man. Pero son algunos emblemas raros. ¿Veis? Las que acabo de coger. Que eso es... Según la cadencia de disparos. Lo veis ahí arriba. Que eso lo irá aumentando según vaya cogiendo. Y la cadencia de disparos pues irá mejorando. Vale. Eso está en todos niveles. Así que no os preocupéis por las mejoras. Y eso no hay nada. Así que bueno. Escurrimos estos rayos láseres. No sé si le he pronunciado bien. Pero bueno. Somos las más avionetas. A ver. A ver. Fuera. Y que no te escapas de mi capullo. Vale. Tanque destruido. Naves hostia puta. Que no me he dado cuenta con el... Del... De las bolas del cañón del... Del tanque. Cuidado. Es que a veces hay que fijar. No sé bien. Porque en sí. No veis mi dedo ahora mismo ahí. Pero entre que están mi dedo en medio. Pues no distingo bien. Ode están las cosas. O los... Algunos disparos. Así que bueno. Tenemos cazas. Más... Torretas de estas. Aquí vamos. Y... Vale. Vale. Me he cagado. Tío puta que me voy a dar. Con el helicóptero láser este. No sabría como llamarla. Pero bueno. Que destruir. Coño. Fuera. Vale. Y... Muere maldito. Esto también es bastante molesto. Bueno. Y sobre todo cuando estás en nivel a lo loco. Vale. Difícil no. A lo loco. Que... Las naves son más difíciles de... Las naves no. Las cazas y los aviones son más difíciles de... Destruir y... Te hacen todo... La vida imposible. Pero bueno. En la partida. Por ejemplo. Cuando tengo 40% tengo que controlar. Tengo 16. Madre mía. Tengo que controlar. Vale. Corazón. Corazón. Vale. Me he mal. Vale. Los... Las personas ya... El logro de las personas ya lo tengo conseguido. Así que no me preocupo de conseguir... Lo de las personas. Ya sé que me dan pena. Pero bueno. Algo es algo. Vale. Tengo que destruir todas... Las naves posibles. Que pueda por lo menos. Pero es como nos lanzan misiles. No sé si antes se ha aparecido. Pero bueno. El primer nivel me refiero. Vale. Tengo que destruir ya. Wow. Mierda. Mierda. Vale. He perdido. He podido destruir... O sea, 98%. Dios. Casi. Tío. Y el 100% ya sería destruir el... Este. Esta. Bueno. El que es que fue 2014 es el anterior a este. Yo tengo el reloj. Vale. Que es el mejorado y todo eso. Vale. Estos son para las mejoras de las naves. No puedo pagar nada. Porque no tengo suficiente estrellas. Como veis. Pero bueno. Es lo que hay. Vale. Y... No sé si me da tiempo para hacer otro nivel. Pero no, no lo creo. Así que no quiero alargar este vídeo, chicos. Así que bueno, chicos. Aquí os dejo un saludo muy grande. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Like, comentar, suscribiros. Pasar por mis redes sociales. Mis páginas, mi canal de tutoriales. Que lo dejaré siempre en la descripción. Veis todos los niveles que tenemos para hacer. Si queréis más de estos, decidme en los comentarios. Y ya los subiré. Así que bueno, chicos. Aquí os dejo un saludo muy grande. Y nos vemos el siguiente viernes. Adiós.